Hola, soy Mariluz, ya me tenéis que conocer. Estamos en el tema 8 de la historia de España de la EBAU y vamos con la pregunta que dice así. Compara la evolución industrial española con la de los países más avanzados de Europa. Espero que antes de haber llegado a esta pregunta os habéis mirado la introducción y la evolución de la demografía y el desarrollo de la industria textil en Cataluña, la siderurgia en Vizcaya y la minería en las minas del río Tinto. En fin, que os habéis puesto en antecedentes de en qué situación estamos para intentar comprender por qué la revolución industrial española fue menor que la de otros países más avanzados. Bueno, pues vamos a por la explicación. España accede al proceso industrializador mal y tarde porque, al menos en su primera fase, el desarrollo industrial de la revolución industrial hubiera necesitado de un desarrollo de la revolución, de una revolución agraria que en este país no se dio. Hubieron desamortizaciones, pero no se aprovecharon para llevar a cabo una buena reforma agraria que supusiera una inversión tecnológica, un aumento de la producción, una diversificación de los cultivos y generara el excedente necesario para que esa población campesina viviera bien, tuviera dinero y esos excedentes se aplicaran en otros, incluso las tecnologías permitieran que sobrara mano de obra y se pudiera dedicar a la industria. El ciclo económico funciona de esta manera. Al no haber una reforma agraria, se quedó estancada con las mismas bases que tenía en el antiguo régimen, la misma forma de actuar, de medios, de tecnología. No hubo un desarrollo. Eso impidió que generara excedentes suficientes para que empujaran a una revolución industrial. Si no hay dinero, no se consume, no se produce y es una ruleta. Bien, entonces, ¿y por qué no se produce tan bien? Porque estaba controlado por una burguesía poco emprendedora y una nobleza de mentalidad rentista. Mientras ellos le dieron una renta por las tierras, no se preocupaban en hacerla más productiva y en mejorarla y hacer una verdadera reforma agraria. Tenía que caer en manos la responsabilidad del Estado de financiar el proceso industrializador. Pero por sus escasos fondos y porque estaba endeudado, pues eso favoreció la entrada de capital extranjero. Y es curioso porque, miráis, si miráis estas fotos que os sirven de base las inversiones extranjeras en España, en porcentaje, desde mediados de siglo hasta final, incluida deuda pública, es capital extranjero, la mayor parte francés, inglés, luego belga, alemán y otros. Pero es curioso, ¿verdad? Bien, sin duda el fracaso de la revolución industrial española se basó en la escasa capacidad productiva de las manufactureras tradicionales. No existía un mercado nacional con buenas comunicaciones. Y aquí os enseño el mapa de cómo estaba España. Bueno, esto es para que veáis, que en España los ingresos eran... los gastos, perdón, que era la naranja, superan a los ingresos, con lo cual mal vamos. Y esta... Os enseño aquí. Estas son las carreteras, ¿vale? Estas son las carreteras que existen al principio, con lo cual tenemos una península que está muy poco comunicada, muy mal comunicada, y eso perjudica mucho que se produzca una revolución industrial y un desarrollo. Bueno, pues seguimos. Hemos dicho que no existían buenas comunicaciones, escasez de capital español, que sobre todo se hizo con capital extranjero. Por eso el desarrollo industrial en España fue inferior que al de otros países. España quedó relegada como potencia industrial, ¿vale? Los factores entonces que influyen en el fracaso de la revolución industrial en España son la escasa capacidad productiva de las manufacturas tradicionales, que salvo Cataluña era la única que abastecía al mercado locales de bajo consumo. Solo, casi es inexistente la producción de manufacturas, salvo Cataluña, en el resto de la península, ¿vale? La inexistencia de un mercado nacional, con buenas comunicaciones y unificado, con lo cual si tenemos malas comunicaciones, pues eso impide los intercambios comerciales, ¿vale? La escasez también del capital español, que en gran parte se destinaba a la compra de las tierras desamortizadas y no a la creación de industria. Además, los nuevos propietarios de esas tierras tampoco invirtieron en su mejora, con lo cual no generó los excedentes que pudieran haber ido a la industria. Vale, resultado de todo ello, tenemos escasez de capitales originarios españoles para llevar a cabo la revolución industrial. Muy bien, como hemos explicado, aquí tenemos que la mayor parte se lleva a cabo con capital extranjero. La industria se limita a dos focos periféricos, Cataluña y la industria siderurgia vasca, pero ambas son poco competitivas con el exterior, lo que obliga a una política proteccionista, para que pudieran abastecer al menos al mercado nacional. Bien, otro obstáculo fue, indirectamente, el escaso desarrollo agrario, lo cual genera escaso poder adquisitivo de la población, que se traduce en la débil demanda, lo cual eleva los costes y no estimula la competitividad. La escasez de fuentes de energía, teníamos un carbón de mala calidad, falta de recursos de agua, la falta, perdón, de cursos de agua, actos para la energía hidráulica y la mala calidad del carbón. Y otro obstáculo es la distancia a núcleo central de la industrialización, debido a la posición excéntrica de España, que hemos hablado de las comunicaciones, y aquí ya tenemos el mapa en el que decíamos que España pues estaba muy poco desarrollado a nivel de comunicaciones, lo cual también impedía el desarrollo industrial por los elevados costes del transporte. Bien, también destaca el hecho de que el Estado absorbiese gran cantidad de recursos para hacer frente al déficit, con lo cual el déficit que lo habíamos explicado en este gráfico, que eran superior los gastos o los ingresos, suponía que no estimulara la iniciativa empresarial porque carecía de financiación, ¿vale? Bueno, y aquí dice al final de esta pregunta que el caso español no fue aislado, sino que también ocurrió en otros países de la cuenca mediterránea que tuvieron una evolución similar. Pero no obstante, como conclusión, yo diría que la revolución industrial en España fue tardía con respecto a países europeos por todos estos motivos que hemos explicado. Con lo cual, damos por concluida esta pregunta.